mis dragones como están donde creen que nos venimos el día de hoy dragones a una hamburguesería que la verdad a mí me encantó unas hamburguesas que están de primer nivel dragones la verdad de chuparse los dedos sliders una hamburguesería que te ofrece una variedad súper amplia de hamburguesas de hot dogs de papas de muchas cosas dragones vénganse que vamos a empezar dragones ya estamos aquí en sliders ya nos trajeron la carta tremenda cartota vean nada más una carta gigante y aquí viene toda la variedad de hamburguesas que ellos manejan no sólo venden hamburguesas también venden cebollas venden hot dogs también te venden para que te eches tu chelita un vino una variedad súper amplia y nos dijo ahorita la mesera que tienen ahorita el platillo del día son camarones empanizados dragones venden aproximadamente de 15 a 20 camarones empanizados que te los traen con los aderezos que aquí tú desees o quieras elijas vamos a ver qué tal dragón nos pide una hamburguesa unos camarones vamos a parar de todo un poco y vamos a ver cómo se pone esto dragones ya pedimos una chelita para empezar una coronita y la camarógrafo se pidió que te pediste es vida una limonada rosa que tiene esa tiene refresco de limón tiene frutos rojos y no sé qué más cositas pero arándano y no sé qué tanto tenía pues está muy bueno muy refrescante refrescante la bebida dragones venga y ahorita ya pedimos unos camarógrafos empanizados a ver qué tal dragones vean nada más ya estoy salivando ya pedimos las entradas aquí en sliders nos trajeron como primera ahora sí que entrada los camarones empanizados vean nada más dragones unos chilitos aquí son tipo chile jalapeño relleno de queso la verdad se ve muy rico huele muy rico y lo que me fascinó a mí la primera vez que probé sliders fueron estos camos y los tragos la verdad tiene un sabor súper rico y cabe aclarar que cuando los pedí o cuando probé sliders fue a domicilio dragones la verdad la primera vez que tuve contacto con esas hamburguesas fue a domicilio y me encantó completamente me gustó y ahorita en vivo aquí a todo color ya que salimos de la parrilla vamos a ver qué tal los camotes son muy ricos el aderecito y vamos a probar el camaroncito a ver qué tal vean buen tamaño el camarón su aderecito y vengan a tragos provechito que la verdad yo ya tengo mucha hambre muy rico el camarón tragos la verdad no les había contado yo soy alérgico al camarón pero vean nada más esta ricura soy alérgico pero soy fanático porque me gustan mucho los camarones el sabor del aderezo es muy rico un aderezo medio agridulce picocito rico vean nada más ahí delicia tragos vean dragones vamos a echarnos un chilito de buen tamaño el chilito empanizado también está calientito recién salimos un poquito de aderezo le da buen sabor el camarón me gustó el chile no lo he probado pero ahí está tragos vamos a la primera mordida pero nada más el queso y se ve saliendo ahí está el quesito saliendo dragones super rico no picoso la verdad delicioso dragones ya nos trajeron la hamburguesa vean nada más pedimos la famosísima les voy a poner el nombre abajo que ya se me olvidó pero trae tocino dragones y la verdad el trocino está super crunchy doble carne doble queso vegetales super frescos la verdad huele delicioso y como les comenté ya se había probado yo a domicilio ahorita vamos a ver qué tal aquí saliendo recién de la parrilla ya estoy salivando dragones vamos a darle un leve apachurrón y vamos a probar este manjar vean nada más el aderezo ahí lo apachurras y sale dragones así es que ya no aguanto y le voy a dar la primera mordida le traen sus tropinillos para si quieres ponerle más tropinillos sus jalapeños para acompañar y vamos a darle la primera mordida de buen tamaño la hamburguesa super de buen tamaño grande gigante ahí está dragones yo no aguanto y vamos a dar la primera mordida provechito jalapeñito fresco dragones delicioso dragones también pedimos la famosísima slider que como ya les he platicado en otros vídeos la isla del ser caracteriza por ser una hamburguesa o un sandwich de res muy pequeño de un tamaño muy chiquito aquí vienen cuatro sliders de la porción que trae esta esta es la de por así decirlo chiquita pero muy rico también vamos a probar esta con cebolla caramelizada ahí se ve la cebolla dragones y está la verdad deliciosa un tip que les quiero dar cuando tenga una hamburguesa tan grande o que esté muy voluminosa agarren la de la parte de atrás porque hay veces que vamos a un restaurante que vamos a algún lugar no nos gusta que se nos desfunde toda la hamburguesa que se salga todo el ingrediente entonces traten de agarrar su hamburguesa de la parte de atrás para que de esta manera todo el ingrediente quede en la parte de enfrente vean de esta manera la brasa y ya el ingrediente no se sale si no lo puedes morder adelante y puedes disfrutarla ahí va dragones estamos en adolfo preto justamente a un costado de la plaza city shop y el horario es de una de la tarde a 11 de la noche todos los días todos los días costo por persona aproximado pues de 300 a 320 aproximadamente pero quedas excelente exacto vale muchas gracias todo haya sido de su agrado que tenga un buen día gracias hasta luego bye mis dragones pues vamos saliendo de sliders la verdad voy a ser bien sincero no fue tan grata la experiencia en cuestión de comer la hamburguesa aquí en el lugar la sentí un poco grasosa en la sucursal de feliz cuevas yo la probé por primera vez y ya van como dos tres veces que la pedimos de la food de la dark kitchen que está en escandón y la verdad han llegado las hamburguesas súper ricas a lo mejor ahorita les falló un poco el parrillero se les pasó un poquito de grasa y por eso fue que estuvo más grasosa de los normal dragones y otro punto también por aclarar es que la hamburguesa slider no estaba como tal la hamburguesita chiquita como es la característica del slider sino que venía con una hamburguesa grande partida en cuatro entonces también un punto ahí que hay que mejorar de sliders de ahí en fuera el servicio excelente las papas los camarones los chiles todo la verdad súper rico vamos a seguir consumiendo las sliders vamos a ir haciendo sus clientes y la verdad lo recomiendo si no los han probado para que se vengan desechando hamburguesitas dragones pues es toda mi parte espero que les haya gustado el vídeo ya saben cualquier sugerencia abajo pónganme en los comentarios nos vemos en el próximo dragón suelto no olviden coman rico coman mucho coman mi sabroso nos vemos en el próximo dragón cuídense no 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 Gracias por ver el video.